El alcalde de Aguachica envió un mensaje a Santander sobre el cierre del relleno sanitario del Carrasco. En su discurso, deja clara su posición frente a recibir los residuos de Bucaramanga y el área metropolitana. Robinson Manosalva, mandatario de este municipio, le dice no a los alcaldes de la capital santandereana. El alcalde social Robinson Manosalva dice un no rotundo a la basura de Santander y su área metropolitana de Bucaramanga. Decirle que Aguachica no es la cloaca de Colombia para que muchos estén pensando que deben traer las basuras acá. No, aquí hay una empresa que presta el servicio pero debe respetar la posición de un alcalde porque el alcalde no conocía ni conoce las predicciones. Nosotros tenemos activo ese medio de transporte de basura solamente hasta el año 2027. No hay más espacio para recibir basura donde nos pensaban traer mil toneladas diarias de basura para el municipio de Aguachica y no lo vamos a aceptar. En su posición manifestó que estará firme con su decisión debido a que en su territorio las personas se niegan a recibir estos residuos que pueden perjudicar al medio ambiente y su entorno.